¿Sabías que existía un museo dedicado a la coca? ¿Qué guarda y qué significado tiene? Esta vez Foro Kids visitó el Museo de la Coca, como siempre acompañados del antropólogo Henry Flores. Aquí lo más importante de esta visita. Nos encontramos en el Museo de la Coca y como siempre con el antropólogo Henry Flores Villesante, docente de la universidad. Buenos días licenciado. Buenos días Rubén y sí, estamos en un sitio importante, el Museo de la Coca, el cual nos va a poder de alguna forma mostrar la cultura en referencia a lo que es la coca. Entonces entraremos al museo. Licenciado, ¿en dónde nos encontramos ahora mismo? Nos encontramos en los ambientes del Museo de la Coca, que queda en el Gironilave 581, a espaldas de la Catedral de Puno. Es un lugar céntrico donde todas las personas pueden visitar. Sin embargo, Jack también nos puede dar mayor información, que es el administrador del Museo Jack. Precisamente, como lo mencionó acá el amigo Henry, sí nos encontramos en el Museo de la Coca y Costumbres, que está ubicado en el Gironilave 581, a espaldas de la Catedral. Estamos en este lugar ya desde hace un año, pero el Museo de la Coca viene elaborando desde el año 2005. Quiere decir que ahora ya tenemos 12 años de trabajo para poder promocionar la cultura y difundir las tradiciones y costumbres que tenemos todo en torno a esta hoja sagrada que es la hoja de coca. ¿Por qué a este museo le dicen este Museo de la Coca? Museo de la Coca y Costumbres, precisamente, primero por la hoja de coca, porque la información que tenemos está vinculada, ligada a la historia de la hoja de coca, cronológicamente, de tal manera que el visitante pueda entender el rol que juega esta hoja desde tiempos preincaicos hasta nuestra actualidad. Y costumbres, porque también tenemos una sala abocada a lo que son las danzas, que también está vinculado con aspectos religiosos que nosotros tenemos siempre en torno a la hoja de coca. Señor antropólogo, ¿este es un lugar particular o es entidad del Estado? Esto es una iniciativa, por lo que tengo conocimiento, privada, que está buscando promover la cultura, sobre todo en un tema especializado, que es la hoja de coca. Y la hoja de coca, como bien sabemos, es una planta de carácter sagrado, que desde épocas, incluso desde casi el inicio de la civilización andina, ha jugado un papel muy importante. Y creo yo que como iniciativa privada es muy bueno, ya que está brindando información, está teniendo colecciones también, para poder mostrar a la gente sobre un elemento tan importante. ¿Y nos podría explicar y mostrar todo lo que encontramos acá? Como vemos acá, tenemos coca, dulces en coca y todo el funcionamiento de la coca. ¿Qué significa todo esto? ¿Se puede consumir acá? Sí, en la parte central de la sala de la coca, del segundo nivel que tenemos, ofrecemos la hoja de coca en sí, la semilla de coca, la yipta, y la hoja de coca, para que el visitante, a medida que va recorriendo el museo, va leendo la información, pueda degustar, si desea, de hoja de coca, o tal vez los caramelos. Y algunos siempre desean saber, ¿no?, el origen, la semilla de la hoja de coca, cómo es. Y nosotros ahí tenemos la semilla con su información también importante para el visitante. ¿Qué representa todo esto simbólicamente, doctor? Podemos tener varias perspectivas acerca de la coca, ¿no? Hay quienes lo ven desde un punto, digamos, de vista de carácter moderno occidental, que lo asocian, pues, a, digamos, a la utilización, sobre todo, de la cocaína. Pero, sin embargo, en el mundo andino tiene otra visión y este es el carácter que se trata de dar a través de la presente colección que se tiene en este museo. Porque la coca es un elemento sagrado y tiene una significancia muy importante dentro de los rituales, ¿no? Porque a través de la coca los chamanes, ¿no?, la gente que tiene, digamos, algún acercamiento al conocimiento y también que sirve entre lo divino y entre lo humano, a través de la coca pueden comunicarse con los sapos, pueden comunicarse con la pachamama. Y, como ellos indican, la coca habla. Pero no habla de un sentido, digamos, como estamos hablando así con palabras nosotros, sino a través de sus significados, ¿no? Porque leen la coca y ésta se comunica a través de, digamos, de pequeñas señas, ¿no?, en cómo queda la coca, sus... Y tiene todo un significado que, de alguna manera, le sirve, pues, al poblador, ¿no?, poder entender los designios, poder, de alguna forma, también saber lo que piden, pues, los sapos, las deidades andinas. ¿En qué parte nos encontramos ahora? Nos encontramos al interior de la sala de la hoja de coca y, precisamente, lo que nosotros ponemos aquí para poder mostrar al visitante son las ofrendas rituales que se ofrecen hasta hoy en día en ceremonias a la pachamama, a la madre tierra, a la mamacota y demás, ¿no? Lo ponemos desde el punto de vista básico, tal vez, y de manera explicativa para que el visitante pueda entender mejor cómo es que se hace esta ceremonia y explicamos también la parte mágico-religiosa que nosotros le hemos llamado a esta parte del museo. ¿Qué significancia nos está dando el doctor Yag? Bien, primero decirte, Rubén, que el museo tiene que estar organizado, tiene todo un guión, y acá estamos en la parte religiosa, mágico-religiosa, ¿no? Y como fue una forma didáctica, nos ha colocado las diferentes misas o las ofrendas, ¿no?, de que también lo conocemos como pago. Y como podemos ver, la coca juega un papel importante, y son los quintus que se ponen con los deseos, con los pedidos, que le hacen, pues, a los apus, a la pachamama, ¿no? Entonces, puedes ver en la forma. Hay diferentes formas de pago, o de rituales, ofrendas, ¿no? Y a cada una están representadas, y cada uno tiene también su propósito, su simbolismo, para poder, de alguna forma, mediar entre los hombres y también con las deidades. Una forma que llamamos reciprocidad, porque a través de la ofrenda también nosotros estamos deseando, pidiendo algo, y también los buenos designios que nos han de dar, pues, las deidades andinas. ¿Y por qué la coca es tan importante, por qué era tan importante en tiempos pasados? Desde tiempos pasados, el hombre, de alguna forma, se relaciona directamente, pues, con la naturaleza. No es como hoy en día, mayormente, todos estamos viendo televisión, estamos viendo, digamos, los tablets, estamos viendo los celulares. En tiempos pasados, el hombre tenía una relación más directa con las estrellas, con ver el medio ambiente, con ver las plantas. Y de alguna u otra manera, vieron en la coca como un elemento, digamos, muy importante para hacer los rituales, ¿no? Porque sabemos que la coca no solamente tiene un valor nutritivo, sino que también, digamos, se utiliza, ¿no? Para, de alguna forma, tener más fuerza, tener más resistencia, ¿no? En el trabajo. Pero no estamos hablando, básicamente, de lo que otros pensarían, ¿no? Como la cocaína, ¿no? Que es un derivado. Sino que la coca es un elemento muy importante, que nos da alimento, pero también es un elemento que te sirve para, digamos, mediar con los dioses para... Porque tiene, digamos, una significancia y una connotación que desde tiempos pasados el hombre lo entendió de esta forma. Chicos, miren, acá hay coca-cola. Señor Jack, ¿nos podría explicar por qué hay coca-colas? Bien, precisamente, como lo mencionaba, la hoja de coca juega un rol muy importante en nuestra historia. Y en esta bebida, que es conocida a nivel mundial, también ha influido o es parte de su historia. Coca-cola, el mismo nombre lo dice. De acuerdo a la investigación que se ha hecho, y a nivel mundial lo reconocen, es de que se empezaron a hacer bebidas con la hoja de coca. Primero con el vino Mariani, en Europa, la misma botella era verde, ¿no? Y se empezó a elaborar bebidas brebajes con hoja de coca. Y después Richard Steve Pemberton, John Steve Pemberton, fundador de Coca-Cola, elabora una bebida en base a hoja de coca, que al principio se vendía en farmacias porque era para sanar enfermedades. Hasta que en Estados Unidos se prohíbe el uso del alcohol en las bebidas y es así que John Steve Pemberton junta, mezcla la nuez de cola africana con la hoja de coca y saborizantes y lanza al mercado esta bebida tan conocida, la Coca-Cola. Es un misterio y un punto controversial porque hasta hoy en día nadie sabe cómo se elabora esta bebida, es el secreto mejor guardado. Pero muchos atribuyen de que todavía está dentro de sus ingredientes naturales la hoja de coca. Pero eso sí, nunca se olviden el nombre, ¿no? Coca-Cola, siempre que la tomen. Señor Jack, ¿por qué en este lugar hay bastantes atuendos? Bien, el Museo de la Coca y Costumbres tiene una sala dedicada a las costumbres precisamente que está en el tercer nivel y aquí es donde nosotros mostramos las diferentes danzas que tiene Puno. Recordemos que Puno es la capital del folclor peruano y ha sido reconocido condecorado por la UNESCO. Y analizando también esta parte de las danzas que nosotros tenemos, vemos que está muy vinculado a la parte ritual, desde la parte de las ofrendas, la religiosidad que tiene el hombre andino, es que deriva las danzas. Se danza por algo y en Puno por algo danzamos. Y lo que nosotros mostramos en esta sala de costumbres es el significado de cada danza, el por qué hasta hoy en día ha ido evolucionando y muchas se han preservado al devenir del tiempo y hasta hoy en día están practicando, se siguen bailando y otras se están revalorando. Señor Henry, ¿cree usted que es importante mostrar esto? Sí, definitivamente. Yo quiero felicitar también a los que tienen esta iniciativa de llevar adelante. A veces promocionar cultura no es tan fácil, pero acá, Puno, por su legado cultural, histórico, tenemos algo que resalta y son nuestras danzas. Y falta en Puno lugares donde se puedan, pues, digamos, explicar, se pueda de alguna forma entender nuestra riqueza cultural en el caso de las danzas. Se habla de que tenemos más de 500 danzas, cada comunidad, cada centro poblado tiene su danza, sin embargo, con el transcurso del tiempo van perdiendo, van cambiando, van ingresando danzas que se ponen de moda y se pierde, se pierde todo un conocimiento que lamentablemente no tiene oídos y hay instituciones que deberían hacerlo y no lo están haciendo para proteger este patrimonio. Cada danza es una historia, cada danza cuenta algo sobre nuestra historia, sobre nuestro pasado, caracteriza también a los personajes, caracteriza a los dioses míticos andinos que de alguna forma están expresados en los bordados, también en los colores. Sabemos que desde la época de los incas la danza era muy importante, la danza era prácticamente, digamos, una actividad que incluso se hacía para la guerra, pero hoy en día nuestras danzas de alguna forma son testigos de aquello, de todo aquello y sin embargo falta promocionar. Acá en el Museo de la Coca, en costumbres, creo que anda prioridad a esta creación cultural, lo cual creemos muy importante y creemos que todo Puno debe conocer para saber realmente nuestra historia y de nuestra grandeza cultural. ¿Algunas palabras que nos puede decir para despedirnos? Sí, primero agradecer su visita, hoy por celebrarse el Día Internacional de los Museos, el 18 de mayo. Espero que esto sirva también para la población de Puno, para que pueda venir a visitarnos y que encuentre siempre en los museos esa puerta, esa ventana, la historia que preserva precisamente toda esta historia para revalorarla, para cultivarla, para que todo el mundo pueda identificarse con lo que tenemos. Gracias por visitar el Museo de la Coca y costumbres.